En primer lugar, para los que aún dudan moralmente de dónde está el conflicto, aquí tenemos una parte que es Israel, que como bien decía Almudena, la única democracia de Oriente Medio y demás, o de las pocas, pero el asunto es que cuando dicen que se sienten a negociar sobre la delimitación territorial de los dos estados, es que en un lado de la mesa está Israel, que defiende una delimitación territorial seguramente favorable a sus intereses, seguramente algunas fuerzas israelíes pecan de exceso de celo y quieren más de lo que les correspondería, pero es que al otro lado de la mesa hay unos señores que no reconocen el derecho a estar en esa tierra al pueblo judío. Es decir, que de un lado, de la mesa donde está Hamas, directamente no quieren que esté el Estado de Israel. Con lo cual, ¿cómo se puede poner moralmente en el mismo nivel a unas personas que con todos sus defectos, con todas sus intenciones, a favor de sus intereses, reconocen a la otra parte, mientras que la parte islamista ni siquiera reconoce como interlocutor válido a Israel? Primera cosa. Segunda cosa, y voy rápido. Yo creo que parte de la estrategia de Israel es demostrar que el gigante está desnudo y el gigante es Irán. ¿Por qué digo esto? Porque Irán ha jugado durante muchísimo tiempo el rol de espejo de Estados Unidos. Bueno, si a Israel lo protege Estados Unidos, nosotros protegemos a los que luchan contra Israel. Claro, lo que pasa es que a alguien al que arma, financia y entrena a Irán y manda a la guerra Irán, podrá decir, ya, pero cuando tú lanzas misiles a Israel, Estados Unidos le defiende. Le defiende efectivamente. Están allí. Hay varios portaaviones, están los cazas norteamericanos defendiendo a la población israelí. Y yo pregunto, cuando Israel ataca Gaza, cuando Israel ataca el cuartel general de Hezbollah, ¿dónde está Irán? Los está dejando tirados, ¿no? Tercera reflexión. Se habla mucho de Líbano, y ya termino, perdón, Almudena. Se habla mucho de Líbano, pero es interesante que la gente conozca por qué Líbano está como está y es un estado fallido, ¿no? La guerra civil libanesa se produjo precisamente porque la mayoría de los combatientes de la Organización de Liberación de Palestina entonces, es decir, las guerrillas palestinas, se instalaron en el Líbano, jibarizaron Líbano, armaron a las diferentes confesiones del Líbano. Bueno, eso derivó en una guerra civil terrible y tremendamente larga, que terminó con un acuerdo de paz donde nos encontramos con el buenismo, y es que todas las facciones se desarmaron menos una. ¿Saben quién es? Los señores de Hezbollah. Con lo cual, una vez más, ¿quién es el culpable de la situación actual de Líbano? Pues los señores que tienen, por lo visto, según la izquierda occidental, la superioridad moral en todo este asunto.